¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Hoy repasamos una historia bien turbia. Os voy a contar cuando a Corea del Norte le dio por llevarse personas de todas partes del mundo. Como suele pasar con cualquier información que se tiene de este país, estamos ante algo bastante surrealista. Y es que entre 1977 y 1983, el gobierno, bajo las órdenes directas del propio Kim Jong-il, raptó ciudadanos con unos planes muy locos. Los motivos son totalmente descabellados y lo bonito es que el cine sirve como testigo para muchas de estas aventuras. De hecho, existen hasta animes sobre el tema. Uno bien conocido es el que cuenta la desaparición de la niña de 13 años, Megumi. Pero antes de meterme con eso, hay seguro unas cuantas preguntas que ya se os han pasado por la cabeza. ¿Por qué Corea del Norte quiere llevarse a gente a vivir a su país? Pues los motivos son tan extraños como creativos. A veces se hacía simplemente para satisfacer los caprichos del amado líder. Hagamos un poco de memoria. Uno de los primeros vídeos que realicé para el canal fue un Viajando por el Cine de Corea del Norte. Ahí os contaba lo aficionados que son en este estado al séptimo arte, siendo su dictador Kim Jong-il, no solo un gran cinéfilo con una colección de más de 15.000 películas, sino también un gran impulsor para que ese país produzca cine. El problema es que el cine en Norcorea es una chancla. Así que pensó en fichar a un par de estrellas. Por un lado, a la actriz Choi Eun-hee, que en la década de 1960 y 1970 estuvo considerada como una de las estrellas más importantes del cine surcoreano. Por otro, a Shin-san Ok, un prestigioso director y productor de ese mismo país. Estos dos estuvieron casados hasta 1978, un momento en el que se divorciaron. Choi, a raíz de eso, pensó en reactivar su carrera de actriz y viajó hasta Hong Kong para reunirse con un productor. Pero, quien la esperaba era un espía norcoreano. Ella no sospechaba nada y tuvo reuniones durante varios días con un secuestrador hasta que la llevó a una playa donde fue interceptada por un par de hombres que la metieron dentro de una lancha rápida y la escondieron en un barco de transporte. Al llegar a Corea, fue recibida por el propio dictador y durante su estancia fue tratada con lujos visitando museos, óperas y recibiendo regalos. El régimen quería ganarse su confianza. Pasados unos meses, su ex marido comenzó a preocuparse de no recibir llamadas ni de saber nada de la que aún era su socia comercial y empezó una investigación. Cuando llegó a Hong Kong, conocía a un importante productor que, oh, sorpresa, resulta que hace desaparecer gente. Vamos, que el servicio de espionaje lo estaba siguiendo desde hacía un tiempo. Probablemente, el primer secuestro de su ex compañera sirvió como cebo para esta segunda acción y, a lo tonto, el director simplemente se había servido a sí mismo en bandeja de plata. En conclusión, al final fue llevado a Corea del Norte. Aunque, también hay que decirlo, no corrió el mismo destino que Choi. Eso sí, en un primer momento recibió el mismo trato que su ex mujer, que si coche oficial, conciertos, fiestas, banquetes... Pero intentó fugarse en dos ocasiones, lo que le llevó a pasar varios años en prisión sufriendo torturas. Para 1984, el régimen pensó que lo había reeducado, así que le ofrecieron dirigir la adaptación de una obra de teatro titulada Conferencia Sangrienta y que, además, estaba escrita por el primer dictador de Corea, Kim Il-sung. Vamos, que le ofrecieron una obra de máxima responsabilidad. Bueno, pues este director consiguió ganarse tanto la confianza del dictador que en dos años y tres meses rodó 17 películas con total libertad, tanto que hizo la primera película romántica de Corea del Norte. Y estamos hablando de 1984, no lo olvidemos. Joder, ese detalle me aterriza en la tierra. Y también se atrevió con la primera de ciencia ficción, Pulgasari, la versión del Godzilla en norcoreano, y de la que ya hablamos en ese primitivo vídeo de la filmoteca. Bueno, sigamos con esta historia. En enero de 1986 consiguió convencer a Kim Jong-il de que debía viajar a Europa para visitar el Festival de Berlín y abrir una productora en Viena. Así tendrían más posibilidades de levantar y de difundir los proyectos. Pero cuando llegó a Austria se fugó junto a su exmujer. Bueno, su mujer. Porque en 1984 el dictador los obligó a volver a casarse como parte del contrato para liberarlo de prisión. Total, el periodo en el que permaneció raptado fue desde 1978 a 1986 y coincide con las fechas en las que Corea del Norte estaba desatada con el tema, que fue más o menos entre 1977 y 1983. Ese periodo fue el auge de los secuestros. Y bueno, uno de los motivos por los que capturaban gente, como acabáis de ver, es simplemente por el capricho del dictador. Pero ojo, que hay más fórmulas. Para continuar con estas historias de raptos y cine, salimos del plano meta y me gustaría hablaros de un anime del año 2006, que además está realizado como un encargo del propio gobierno japonés. Vamos, que ya no estoy hablando de algo aislado. Lo que viene ahora consiguió convertirse en un escándalo internacional. Se trata del caso de Megumi Yokota, una niña de 13 años que desapareció en 1977 a 250 metros de su casa después de una práctica de badminton. La verdad es que su historia es pura mala suerte. Su destino quedó firmado por una serie de desafortunadas coincidencias. Lo más posible es que estuviese en el lugar inapropiado en el peor momento. Se sospecha que fue testigo de cómo los espías norcoreanos secuestraban a otro ciudadano japonés cerca de la playa y que por eso la eligieron. Si se piensa eso, es porque no se entiende demasiado que decidiesen como objetivo a una menor de 13 años. Mirad, Megumi desapareció sin dejar rastro. Y como es lógico, en un primer momento sus padres no esperaban que había sido llevado por el estado norcoreano, así que iniciaron la búsqueda por Japón. La investigación se mantuvo abierta durante más de 3.000 días y movilizó a gran parte de la policía de la prefectura de Niigata. De hecho, habilitaron una unidad especializada que ocupó la casa de los padres. Aparte de todo eso, hubo varias lanchas patrulleras que cruzaban una y otra vez el mar esperando encontrar la ahogada. Todo ese esfuerzo no materializó en ningún éxito y es que parecía que la tierra se la había tragado. Porque ¿quién se iba a imaginar que había sido interceptada por una pareja de espías que la metieron en una barca rápida hasta un carguero que la esperaba en alta mar? Ahí fue escondida en las bodegas y trasladada hasta su nuevo hogar. Bueno, seguimos. La situación se mantuvo sin ningún avance hasta que en 1987 ocurre el atentado del vuelo 858 del Korean Airlines. Y quedaros con este nombre que después volveremos sobre el incidente. Total, que una de las dos personas que perpetraron el hecho fue una espía norcoreana conocida como la Bella Mayumi. Y si la llamaban así es porque recibió miles de cartas de amor de japoneses. Dios, estos pavos están locos. Sea como fuera, esta chica confesó en un interrogatorio que había conocido a una joven japonesa que trabajaba como instructora de agentes secretos norcoreanos. Fue así como se reactivó la investigación. Empezaron a pedir explicaciones al gobierno de Corea del Norte y estos, como os podéis imaginar, decían que no sabían nada. De repente, al caso de Megumi se empezaron a sumar otros. Más familias se contactaban porque todas compartían más o menos la misma sospechosa desaparición. Finalmente, en 2002, las autoridades del país comunista, debido a la presión internacional, ya que Japón estaba muy encima suyo, llegando incluso a crear un comité de desaparecidos dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, admitieron que ellos estaban detrás de 17 desapariciones. Así que el dictador ofreció una disculpa verbal atribuyéndose los secuestros. Algo así como... ¿He sido yo? ¿Y qué? Personalmente, me gusta más así, sin vaselina, que la versión española. Y... lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y esto que quede entre nosotros, pero ese tipo de disculpas públicas no suelen funcionar demasiado. El gobierno nipón no quedó satisfecho. Además, estima que son casi una centena las personas que fueron llevadas en contra de su voluntad. Total, que en 2004, Corea del Norte, para evitar aún más la presión, entrega a la familia de Megumi una urna con los restos de la chica y dice que se suicidó en 1986 porque tenía problemas psicológicos. A ver, los padres de la pequeña se negaban a aceptar esta versión de los hechos, que además se contradecía con lo que confesó la bella Mayumi, que había compartido en 1987, es decir, un año después, clases de espionaje con su hija. Es justo por eso, por lo que los padres entregan esos restos a la policía de Japón para que los investiguen. Así que un par de científicos se encargan de comprobar mediante ADN si lo enviado por Corea se corresponde con la información genética de sus progenitores. Y, atentos a esto, los resultados del análisis no concuerdan. Según las autoridades niponas, les han dado gato por liebre. Así que, se reactiva la investigación. Gracias a volver a abrir esas vías, se descubrió que Megumi fue mantenida en una instalación junto con otros dos estudiantes surcoreanos de 16 y 18 años, que habían sido secuestrados también ese mismo año. Uno de ellos, más tarde, se casaría con la propia Megumi Yokota. Y aquí no termina el culebrón. Escuchad esto. En junio de 2006, a Kim Jong-nam, el joven que contrajo matrimonio con Megumi, se le concedió una reunión con su familia de carne y hueso, muy apropiado de parte del gobierno norcoreano. En esa charla confirmó que Megumi Yokota se había quitado la vida en 1994, después de sufrir una enfermedad mental, afirmando además que tuvo varios intentos previos. También señaló que los restos devueltos en 2004, en efecto, eran los de su mujer. Pero a los padres de Megumi, de nuevo no les cerraba esa declaración que invitaba a pensar que su hija ya no estaba en este plano desde el 94. Así que siguieron buscando. Consiguieron nuevos datos. Su hija había sido madre, es decir, los padres ya eran abuelos. Y no solo eso, su nieta tenía un bebé de 10 meses, es decir, los abuelos ya eran bisabuelos. Imaginaros el shock que supone eso. Tal vez por eso la diplomacia japonesa consiguió un trato con los norcoreanos, para que los ancianos padres de Megumi, con 86 y 83 años respectivamente, conocieran a su nieta en una reunión secreta en Mongolia. De pura película de espías. Los señores estaban tan ilusionados y a la vez asustados, que no se atrevieron a preguntar por su hija. Así que a día de hoy se sigue sin saber qué es de Megumi. La vida real sinceramente no es como las peris. Seguro que parte de la peña se estaba esperando un final feliz con reencuentro y la de Dios, y no un plot twist que retuerza aún más la agonía y la incertidumbre de los padres. En fin, que aparte de secuestrar por capricho, y vamos tomando nota, también Corea del Norte rapta por error, como es el caso de Megumi. Y además lo hacía por muchos más motivos. Atentos. ¿Recordáis lo del atentado del vuelo 858 que mencionamos antes del Korean Airlines en 1987 y que estaba protagonizado por la bella Megumi? Pues que sepáis que el plan se cobró la vida de 115 personas y que tenía como finalidad desestabilizar el gobierno del sur y buscar una unificación por el norte lo antes posible. Vamos, está claro que es una idea sólida, sin fisuras. Reviento un avión de una potencia extranjera y automáticamente querrán formar parte de mí. Sí, joder, brillante. Bueno, pues cuando ella y su cómplice iban a ser detenidos, los dos tragaron una cápsula con cianuro, solo que ella no corrió el mismo destino que el otro y sobrevivió. Si os interesa la historia, tenéis una película del propio Sin, sí, el director que secuestraron y del que os hablé al principio de este vídeo. Este autor, cuando se escapó, viajó a los Estados Unidos y preparó una obra titulada Virgin Terrorist, donde desarrolla toda esta trama. En ese metraje se verá que cuando fue interrogada no solo confesó que había visto a Megumi, sino que contó que existía toda una red de instructores japoneses que habían sido secuestrados. Así se descubrió que Corea del Norte había raptado parejas con la intención de que se adaptasen aún mejor. Parece que en esas primeras capturas que hizo, las víctimas se ponían tristes porque echaban de menos a su gente. Por eso, Kim Jong-in tuvo un pensamiento brillante. Proponer vacaciones familiares y perpetuas. Total, que gracias a las declaraciones de Mayumi la Bella, se supo que algunas desapariciones estaban enfocadas a mejorar los servicios secretos norcoreanos. La idea era lograr infiltrar a agentes en Japón y para eso necesitaban hablar y comportarse como un japonés. Así que, sin duda, lo mejor para ejecutar ese plan es llevarse a unos autóctonos. Me vais a decir que los razonamientos de esta gente no son maravillosos. Si os interesa saber qué pasó con esta chica porque os ha pasado lo mismo que a muchos japoneses y os habéis enamorado, que sepáis que fue juzgada por el gobierno surcoreano y la condenaron a la horca, aunque años después la absolvieron y ahora vive con una identidad falsa protegida por el gobierno surcoreano. Así que hay un tercer motivo por el que secuestran en Corea del Norte. Al capricho y al error. Hay que añadir que estaban preparando una cantera de futuros espías. Y ya que ha salido el tema de los aviones, tengo un par de abducciones que se ríen de Expediente X. Con esto vais a alucinar. El primero es el conocido como el secuestro del Yodogo. Os cuento. Nueve personas de la facción Liga Roja Comunista, que es algo así como una banda organizada japonesa y pro-nordcoreana, se hicieron con el vuelo 351 del Japan Airlines, un Boeing que transportaba a 122 personas. Esta gente desvió el rumbo del avión y aterrizaron en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Los tipos se bajaron del trasto y le dijeron a las autoridades norcoreanas, eh, y mirad lo que os he traído. Y todo el mundo contento. Vamos, que se prepararon un secuestro totalmente masivo. Y no es el único caso. Hay otro avión secuestrado y que tiene una historia más absurda aún. Ese es el caso del NAMK YS número 11, que hacía un vuelo nacional entre dos ciudades de Corea del Sur en concreto, entre Gangneung y Seul. Y escuchad, escuchad, porque el copiloto de la nave redujo al capitán y condujo el avión hasta Wonsan, al norte de Corea del Norte. Me puedo imaginar la situación. Oye, mira, que te traigo 50, te los cambio por un carnet del partido y por una casa de burócrata. Y no os reáis, ese incidente ocurrió en 1969 y aún quedan 7 personas detenidas. Y sí, llegaron 50. Dios, a estas alturas de la película me puedo imaginar esta conversación. Dos niños norcoreanos se juntan y uno le dice al otro, joder, te veo triste, ¿no? A lo que el otro replica, sí, bueno, es que me pedí un par de japoneses, pero me han traído unos vietnamitas en el avión. En fin, los secuestros por parte de Corea del Norte pueden ser por capricho, por error, por formar espías, como un regalo de Santa Claus es modernos. Y escuchad, porque aún hay más. También secuestraron a personas de mayor edad para obtener y suplantar sus identidades. Esos corrieron peor destino ya que los eliminaron. Y por si fuera poco, se sabe que se llevaron a mujeres japonesas para hacer de esposas a los 7 que os acabo de mencionar antes que redirigieron el vuelo 351 del Japan Airlines en 1970. Es decir, hicieron secuestros para que encuentres tu media naranja. ¡Guau! Y bueno, después de haber escuchado toda esta colección de anécdotas, seguro que tenéis curiosidad por saber hasta dónde ascienden las cifras de los raptos. Atenta, peña, que se os van a poner los ojos del revés. El número de ciudadanos surcoreanos secuestrados oficialmente es de 485, aunque las autoridades estiman que son unos 3.800. En cuanto a japoneses, oficialmente hay 17 desaparecidos, pero se estima que son unos 100. Y a esto hay que sumar otros ciudadanos de otros lugares que también han sido raptados, incluyendo dos chinos de Macao, dos holandeses, tres franceses, tres italianos, un jordano, cuatro malayos y un tío de Singapur. Vamos, que la gracia suma unas 600 personas en cifras oficiales o unas 5.000 sin datos que lo avalen. Por si estáis muy asustados, os voy a decir algo que os tranquilizará. O tal vez no. La mayor parte de los desaparecidos tenían alrededor de 20 años de edad, aunque la más joven, Megumi Yokota, tenía 13. Así que no te preocupes si eres un pureta y tiembla si eres un tin. Y ahora estaremos pensando, jiji, jaja, estos comunistas están locos, pero ¿no os creáis que esto es exclusivo de regímenes autoritarios, de dictaduras comunistas, etc, etc, etc? Las dictaduras militares y neoliberales como las de Pinochet tienen a sus espaldas a cientos de desaparecidos. Lo mismo ocurre con los campos de fútbol de Argentina, que fueron campos de concentración improvisado. Y esta dinámica, por supuesto, que se repite en las democracias occidentales. Y si no, podemos ojear las desapariciones que preparó el GAL en Euskadi, aquí en España. Y me diréis, bueno, es algo que hacen con sus propios ciudadanos, pero... Recordad el metraje Missing de Costa Gavras, que denuncia la desaparición de un periodista estadounidense por meter las narices en las turbias cloacas del Estado y por investigar un secreto a voces. O hace poco que también vi un documental sobre el doctor mexicano Jacobo Greenberg, donde se sospechaba que pudo ser llevado por los Estados Unidos para trabajar para la CIA. Ahora me gustaría enviar un fuertísimo abrazo para Kilo, que siempre que se lo comento me prepara unas miniaturas increíbles. Pasaros por su canal de Instagram, lo dejo ahí en la descripción y dadle a todo el apoyo del mundo y todo el amor. Muchas gracias, Kilo. Aparte, quiero mandar un fuertísimo saludo a toda la gente que me apoya en Patreon. La peña os debe que este chiringuito esté aquí abierto. Y ya está, poco más que decir. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, y nos vemos en los vídeos.